Jay de la Cueva abandona el metal, abandona moderato. Fortuna para muchos, lamentable para otros. Y es que después de 24 años siendo la voz de la banda mexicana con tintes de glam rock, pop rock, heavy metal y glam metal. Por fin el cantante renuncia al maquillaje, las plumas y jeans entallados. Pues ahora seguirá lo que dicta su corazón, enfocándose al 100% en su carrera como solista. ¿Crees que moderato sea moderato sin él?